el día de hoy venimos al gym pero no es cualquier gym es el gym más sustentable en todo méxico todas las máquinas que ven aquí se alimentan con paneles solares aparte vean tiene una montañita una pared para escalar muy bien vamos a comenzar nuestro día fit nuestro día de bajar esta pancita vamos allá al gimnasio más sustentable en todo méxico oigan me salgo poquito solo para enseñarles la joya del lugar ahorita les enseñaré todo lo de acá vamos por ese cuerpo fit que que todos queremos muy bien ya estamos en el primer piso está cool vamos a comenzar que vamos a hacer el día de hoy el miedo quitamos la gorra número uno que es número dos o es mi momento de correr que estaba entrando muy fuerte amigos y llegamos al momento en que van a ver los paneles que generan toda la luz en este gimnasio sustentable pero saben que es lo mejor todos los paneles allá lo ves hecho en méxico venga no tienes que pensar y ahorita súbete listo está calentamos está bien algo me dice que este vídeo va a acabar muy mal el último piso que es como un roof que vean que tenemos acá para boxear y hacen aquí cosas como yoga y cosas de libre aparte de la vista que tiene aquí díganme que gimnasio tiene esta vista y vean nada más lo rico que de esa alerca luego lo tenemos todo tú sabes en la oficina tenemos hasta en la bachara anelosolada y por hicimos un montón de energía renovables aunque hay un montón de sol a que a nosotros sólo quema hay que hacer más inteligente que se ve bien que se ve bien ese es un techo pero vean cuántos techos aquí tienen paneles solares allá tenemos otro, allá otros, allá otros, allá otros, allá otros, en todos lados hay paneles solares el día de hoy aprendieron que hay alguien que está tomándose la tarea de ser un México más sustentable y son aquí los amigos Tulum, por ejemplo aquí tenemos espejitos cool, máquinas cool pero vean la vista que tienes para estar haciendo ejercicio, o sea, vaya que esto motiva se ha calumbrado mis bracitos amigos hola que tal permíteme ofrecerte información que cura este ejercicio estimula que el cuerpo quiere crecer músculos, fíjate como es bien, botina, el cuerpo puede construir músculos y cada músculo, cada célula de músculo quema calorías 24 horas, no importa que hagas, haces tus vídeos y el músculo que está aquí lado quema como una planta 24 horas corres puntualmente entrenadas, tus puntos de grasa, tus músculos sí pero si quieres pedir grasa de aquí, no hay solución fácil, es la dieta amigo espero en la siguiente entrega de la línea de la salud, información que cura más sustentables aquí los amigos Tulum, número uno esas caminadoras normalmente se mueven por motor, en esta no, en esta tú tienes que correr muy bien llegó el momento de escalar, tenemos que ponernos este arnés que es como un calzulcito estoy tan madreado de los brazos amigo que ni siquiera puedo apretar esto nuestra primera vez haciendo esto vamos a ver cuánto nos tardamos a ver qué tal nos va como en encima de las cotorras, 3, 2, 1, vamos a ver vamos a ver está fácil no, 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 no ah, hay una no, 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 no ya no, 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 no ya no, 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 no wow 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 guau wow 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 ¡cuánto pesamos? no sabemos así nuestra gordura pesa oigan nada como después de hacer esto ir al spa un ratito yo soy Juliero y si te gustaría venir al gimnasio más sustentable en todo Tulum escribirlo aquí en los comentarios como oye me encantaría conocer los amigos de Tulum y lo escribes seguramente alguien te va a contactar así que no sé ponle cómo te llamas en Instagram para que te escriban yo soy Juliero él es Nico Vilms esta es la pared este es el gym más sustentable en todo Tulum nos vemos en un próximo vídeo astronautas adiós oigan la proteína que nos tomamos la tomamos en un vasito biodegradable